Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer una reacción, análisis, de un artista muy pedido, Gabriel Enrique, junto a Alexandra Crisant, en la Ópera Nacional de Bucarest, que ya tenemos una reacción hecha que voy a dejar por acá el cartelito para que la puedan ir a visitar. Este dúo parece que ha sido maravilloso porque me lo han pedido muchísimo. Así que bueno, sin más, vamos allá a ver qué nos transmite Gabriel Enrique con Alexandra Crisant. ¡Allá vamos! ¡Ay, qué orquesta! La otra vez dije lo mismo. Antes de que empiece, debo aclarar porque ya con los comentarios me han dicho, Gabriel Enrique se enfermó por el cambio de temperatura cuando llegó ahí. Sin embargo, pudo dar un excelente show. Esto que vamos a escuchar, vamos a ver cómo sale, pero la anterior canción salió fabulosa. Lo hizo después de un enorme resfriado con fiebre. Así que doble mérito para Gabriel Enrique. Es extraordinario, es extraordinario. Vamos a ver cómo sale. Además, orquesta, vestuario, una maravilla. Realmente, Rumanía, Bucarest, la Orquesta Nacional de Bucarest, una maravilla. Rumanía, Bucarest, la Orquesta Nacional de Bucarest, una maravilla. Él está, como, diciendo una parte y le contesta el coro. Y fíjense que mira el coro. Lo hace compartir la canción. No está él solo mirando al público. Él está también mirando al coro. Mira todo. Hace participe a todos. Eso es muy generoso de su parte. Me encanta. Obviamente está haciendo unas transiciones vocales asombrosas. Unos melismas rapidísimos con una agilidad vocal que no es ya asombroso porque ya nos tiene acostumbrados a eso. Pero, sin embargo, nos sigue deslumbrando. Nos sigue deslumbrando porque no es algo que cualquier cantante lo pueda hacer. Es dificilísimo. Cambia de notas muy, muy rápidamente en unos melismas con una agilidad vocal deslumbrante. ¡Guau! ¡Ay! ¡Me muero muerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué hermoso voz! La voz clara de Gabriela Enrique. En contraposición con la voz rota de Alexandra. ¡Dios mío! ¡Qué bien quedan! Una voz que tiene esa rotura natural. Son pocas en el mundo, realmente. ¡Qué bella voz, Alexandra! ¡Hermosa! ¡Hermosa voz! Pocas veces escuchada. Si bien hay muchos, muchos artistas que la hacen, me parece como que Alexandra ya viene de cuna esa voz. Esa voz viene de cuna. Ya nació así. Que con las cuerdas vocales algo separadas, con un poco de aire y crujiente, crujiente, ¿no? Como que rozan apenas las cuerdas vocales y sale crujida, con cierta disfonía. Y ¡ay! ¡Cómo suenan, por Dios! Aparte el look de Alexandra con esos rulos rubios. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y Gabriel que la mira como «en un diálogo». ¡Una maravilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué me hiciste! ¡Ah! «¡Ay! ¡Ay! 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 ay dios no sé a quién escuchar todo por debajo crujido y poderoso grueso por decirlo de alguna manera artística lo de alexandra y por arriba claro y lleno de meslismas con gabriel hicieron una fusión extraordinaria guau dios cabeza falsetes por lo de silbido y esa baja él estaba con voz mixta haciéndolo agudo ya se hizo su gran tono de silbido que dios mío te parte la cabeza además que quedó haciendo melismas en tono de box mixta y ella por debajo con los tonos graves y con ese cuerpo que parece que abrazar a la voz mixta de gabriel ay dios mío esto es una maravilla estoy asombrada pero está ahí y la orquesta sí se fijaron la nota de esa el cuerpo que tiene y como él la dejó lucir porque él hizo una nota mix de belting ahí tranquilita como para que se escuche bien y ya y que luzca ese cuerpo que tiene la voz de agua oye no 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 oye Ay, no sé qué decir, hicieron muchas cosas, no sé qué decir, no sé qué decir. Mixta. Ay, Dios mío, me han dejado sin palabras, y mire que dejar a una argentina sin palabras es mucho decir, es mucho decir. Una obra maestra, señores, por Dios, este dúo, este dúo, por el amor de Dios, qué maravilla, un espectáculo, un espectáculo, una cosa nunca vista, nunca vista, me encantó, me encantó, no sé si se nota. Ah, bueno, bueno, felicitaciones, felicitaciones, una obra maestra, porque fue una fusión fantástica, la voz grave de ella era el colchón justo para la voz magnífica de Gabriel. Hicieron una fusión sin opacarse, se potenciaron, explotó el lugar, la orquesta de, como era el lugar, espero si no te he conocido nada, como era el lugar, la ópera nacional de Bucarest. Dios mío, explotó el lugar. Es como que todo el mundo se tuvo que haber puesto de pie y aplaudieron una hora, más o menos. Yo creo que sí, yo si hubiese estado ahí, yo me levanto primero y no dejo de aplaudir hasta después de diez minutos, fácil, fácil, ¿eh? Sí, 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 sí. Ay, si te gustó tanto conmigo a mí, por favor, suscríbete al canal, tú que en campanita sí querés, pero suscríbete al canal, por favor, te lo pido, porque es una manera de ayudarme a que siga subiendo estas maravillas, estas maravillas, por favor, de todos los países. Sí, sí, sí. Y déjame en comentarios a quién querés que yo siga reaccionando, algo de tu país, algo de tu país, quiero tener más cosas de los países, algo muy, muy emblemático que le gusta a mucha gente de tu país, no solo a vos, porque si no, si no venta a gente, no tiene vista, si no tiene vista, no puedo repetir y es toda una cosa. Sí, esto. Esto se alimenta por lo que le gusta a la mayoría. Entonces poneme cosas que piensas que le gusta a la mayoría de tu país y que te guste a vos, obvio. Bueno, espero que los vea muy prontito y les mando un beso enorme. Muchas gracias por tu compañía, es muy importante para mí. Los quiero. Hasta la próxima.